Yo espero que la mayoría vaya Bueno amigos en la aventura de ahora Pues vamos para el río Zumpul En Chalatenango Ahorita estamos aquí En la gasolinera de ¿Cómo se llama aquí? Amayo En el desvío de Amayo Pasamos aquí a comprar Algunas golosinas, como unos churritos Unas gasecitas Y hay de todo, si ustedes quieren venir a desayunar Aquí también pueden hacerlo Hay pupusitas, ven el de todo Pan dulce, cafecito ¡Qué rico! Es como un mini super lo que tienen aquí Pero mire cuánto es 29 Ajá En la frontera allá en Guatemala ¿Cómo se ponen acá? ¿Cómo se ponen acá? A 29 dólares al día también O sea, pero en que sales era más baja Pero creo que trae uno ¿Quéりán hay más baja? Es un petitionero Ah, pero en que salesiva Es una Copacol Es uno No hay cinco Es una Copacol Son una Copacol Vamos a ver Pero creo que hay un gran BJP llegamos al río Zuncule en el caserío Los Amates aquí andamos con los amigos, con todos yo creo que la mayoría va allá mire porque allá es donde venden cosas ahí en ese restaurante ahí tienen un acceso también ah en ese restaurante hay un acceso pero ahí a ver cuánto será ahorita está cerrado para bañar para bañar no, no puedo bañarme bueno, ahorita estábamos aquí en la zona popular estamos en verano pues el río está bastante pachito lastimosamente de este lado pues se mira un poco sucio también entonces vamos a ver si nos quedamos por acá o vamos a ver al otro lado donde se mira que hay más gente como que llega más el turismo allá en estos días vean los peces mira chivo chivo para todos aquellos que quieren algo diferente una aventura diferente para hoy en vacaciones pueden venirse aquí a Chalate al río Zumpur ahí está a Chalate 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 La niña Violeta ya vigió la cocina, dice. Ah, va. Agua está buena, que sea rápida. Está bueno. Ah, si ahí está la cocinita. Ya nos dejaron ahí la cocina. Ya veniste a este. Ahí está, mira. Vaya, cuando vengan pueden venir a hacer su cocinita y sigue. Aquí ya no la tenían preparada nosotros la cocina. Ya sabían que íbamos a venir. Lo único es eso, mira, que la gente no hace conciencia. Sí, eso sí, amigos. Cuando vengan a un lugar, por favor, si traen alimentos o cosas así, la basura, llévensela. Llévense la basura. Porque miren aquí, han dejado mucha basura. Así que hay que hacer conciencia a todos los turistas que vengamos a estos lugares bonitos para que siempre... Cada quien que se lleve su basura. Para que se mantenga bonito, pues, el lugar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, ahorita vamos a echarnos ya el desayunito por aquí. Un pancito con un cafecito. Un pancito con dos panes. Un pancito con arroz con cubo. ¿Cuántos panes? Un pancito con arroz con cubo. Un pancito con arroz con cubo. Bueno, ahorita el amigo ya está relajando allá, eh. Por lo que en esos palitos quedamos acostados en la tierra. Alizón. No, es que ahí tienes que acostarte en la tierra. Medio me recargo y ya topo, va. Ya topo, va. Ahí está el cafecito ya listo para que nos echemos el café. La masa era. Bueno, ahorita son como las ocho, va. Hasta cerca, por ahí no he visto. No he visto la hora. ¿Qué horas son? Ocho y cuarenta. Ocho y cuarenta. Bueno, ocho y cuarenta. Uy, las nueve casi. Casi las nueve y empieza a venir ya la gente. Vaya, niña, mira. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Ya de aquel lado. Vaya, ahorita no ha salido todavía. Vaya, ahorita no ha salido todavía. ¿A dónde? Ah, ya sacó la cabeza. Allá, de aquel lado. Mira, como que es un palo nada más que... Ya va a ver. Ya va a ver. Ya va a ver a ponerlo más lleno. Claro. Allá va a ver. Allá va a ver. Ay, ya la vi. Allá va solo la cabeza. La cabeza ha sacado. Ay, ya la vi. Ay, ya la vi. Ay, ya la vi. Ay, ya la vi como lo... Y nosotros ya asustados que ya no nos íbamos a meter. Porque nos iba a picar el culiflase ahí. La serpiente. Están los dulcitos, pa. Le voy a dar al dote en el libre. Ustedes, mi estimado, siempre vienen los domingos a vender aquí. ¿Domingo y el frío? Sí. Ah, va, excelente. Pero ahora es más. Ah, está bueno. Otra primera vez que venimos aquí. Pero está bien bonito todo esto. ¿Primera vez? Sí. Mira aquí, este... Ya están aquí en el libre. Ajá. Ahí están los... ¿Vale un dólar? Un dólar, vale, la entrada. Un dólar, pero ahí tienes baño. Ah. Ahí tienes una idea y vengas a bañar. Ajá. Comprar ahí también con las chistillas, salir de aquí. Va aquí y va adiante. Pero ahí no hay piscinas, ¿no es así? No, no. Hay piscinas ahí. Ajá. Ajá. Eso no sabíamos. Porque estamos chiquitillos. Sí, sí. Es como por ahí. Ah. Sí, sí. Ya nosotros... Somos ya... Es por jamás. No, esa no vamos a hacer. Vamos a que tengamos aquí allá. Ah. ¿Dónde? 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 ¿Dónde también? Gracias. Son tres, los niños. Y estos cuatro. Gracias. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Ustedes ahorran ellos? Ajá. Aquí hay dos, yo y dos de ellos. Son siete. Un manito. Bueno amigos, todos los que nos están viendo en Basiles TV, pues ayudemos aquí a los amigos que andan vendiendo, ¿verdad? Así que cuando vengan, pues... Si ven a un amigo por aquí vendiendo, pues apoyémoslo, ¿verdad? Que es su forma de cómo se ganan ellos económicamente, ¿verdad? Y... Pues allá arriba, nos estaba diciendo a él que cobran un dólar por entrar. Y hay piscinas, y hay como restaurantes. También por si ustedes quieren un poquito más de... De estar más... Como se dice, en ambiente de las piscinas y el río, pues... Pueden pagar el dólar ahí si ustedes quieren. Aquí es prácticamente la zona en donde... Es la zona donde viene todo el mundo, donde no se paga, ¿verdad? Así que ahorita por el momento nos vamos a quedar nosotros aquí. Vamos a ver qué más encontramos. Y en una próxima avenida, pues vamos a ir al otro lado. Para que mostrarles esa parte también. Bueno, aquí estamos ya en el Sun Pool con mi hijo Alex. ¿Cómo te parece, hijo? Está bueno. Original, ¿verdad? Sí. Así que ahorita acompáñenme. Vamos a ir a ver ahorita el río aquí cómo está. Vamos a ir a hacer un recorrido después. Bueno, para los que pueden andar descalzos o a chuñas, como se dice. Aquí hay un montón de piedras, güey. Yo prefiero mejor ir con las chancletas. Ahí ustedes deciden, ¿verdad? Aquí no hay muchas ruedas. Ya el amigo ya se está bañando allá. Tiene mucha ruedas. ¿Ah? No hay muchas ruedas. Pero aquí ya no hay mucho, ¿verdad? No. Está verdón aquí, vos. ¿Está chivo? Sí, está gordito. Y es pura arenita. Ah. Sí, hombre. A ver, déjate, hombre. Ya voy a ir. No, miren qué verdón está aquí. Está con todo, va. Y para allá está más hondo, mira. Me imagino. ¿Ves? Aquí, ven. Ya me voy cubriendo, mira, pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Está chivo ahí, pues. Mira, para dónde llega. Ey, lo chivo que no hay mucha piedra, va. No, es pura arenita. Y para todos aquellos que no se quieran bañar aquí cerca, también, pueden meter el vehículo, va, con suelo que sea un poco alto. Así como va el amigo allá, ve. Ahí va con su picachito, para el otro lado. Allá al otro lado hay más gente también. Ahí está, ve. Con todo pasó, sin ningún problema. Y un solo le dan la lavadita al carro. Así sale, mira, ve. ¿Eh? ¿Cómo te enseñé? Vení. Espérate. Abuelo. Metete ahí, metete. Ahí van ahorita los niños con todo. Bueno, abuelo. Hasta ahí nomás. Vaya, metete. Meri. Dale, pues. Todos los poderes. Metete más donde así, ve. Abuelo. ¿Ves? Abuelo. Pura arenita ahí, vos. Sí, yo veo. Va, está bueno para nadar, pues, entonces. Abuelo. Va. Aquí, aquí tampoco me llamo. Vaya, fíjese. Vaya, ven. Hasta ahí, tú. Ya está, José. Ahí está, va. No vas a ir a meter. No puedes nadar. No puedes nadar. No puedo nadar. Pero tenés cuidado. Pero ahí está gondo. Tenés cuidado ahí. Porque aquí, ve. Cuidado donde me llevas. ¿Ves? Sí, no te vayas mucho para allá. Ahí está, ahí está mejor. Hasta aquí podemos llegar. Sí, no te vayas mucho para nadar. Ya ves. Eh. Chao. Guau. Sí. Está vergonzado. Ve. Me gusta, mi amigo. Esto está increíble, amigos. Ahí se pueden ver los peces que andan. Esta agua es bien clarita. Bien clarita. Si ustedes quieren, se pueden sentar a la orilla para que los pescaditos pues le coman la carnita de los pies. aquella carnita que tenemos que ya no ya no sirve o los callos que le llamamos miren ah ah y 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 bueno vamos a hacer el recorrido aquí por el río está bien bonito todo esto amigos así que está recomendadísimo fresca el agua y parte de unas cositas miren aquí han hecho como una piscinita ve para los niños ve para niños chiquitos mientras que allá están las cosas y sigue viniendo gente amigos son como las 11 de la mañana y sigue viniendo gente y 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 also y bueno mi amigo se llegó la hora de disfrutar de estos ricos alimentos ahorita pues ya empiezan a servir así que desde aquí del río sumpullo para todos los que nos están viendo pues provecho todos ahí verdade bueno después de un almuerzo tan sabroso un rato de relax para seguir después la diversión de nuevo ¿qué le pasó? se reventó la hamaca mucho pesa es que como ya comí peso más la próxima salida no va a comer este es menos dos kilos de pollo ese es grueso pero avísame cuando cuando te vayas a caer hoy déjalo más alto para que para que se vea el que se vea la caída son los accidentes que pasan vaya vaya siéntese vamos a probar ahora vamos a probar si lo puso bien vamos a ver ahora ve no se quebra el palo ve ya llegó al suelo otra vez quiero decir que pesa hoy si rico acomodate o como vas a caer hay que dejar la cámara ahí grabando bueno amigos este es el basil que se vive aquí en el río son pool aquí en chalatenango ahorita son como las 3 de la tarde y es cuando más gente ha venido así que hasta aquí vamos a dejar el vídeo solo vamos a ir a comprarnos una minutilla que venden por aquí así que espero nos sigan viendo amigos y les haya gustado este vídeo suscribanse es totalmente gratis y no se pierdan más adelante estaremos hablando sobre un lugar que está aledaño aquí que se llama obraje del zoom pool donde cobran un dólar así que no se pierdan ese vídeo denle la campanita para que sigan viendo los vídeos de nosotros y le caiga la notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo nos vamos a ver qué tiene buenas que tienen de bueno por aquí pasquita, mango, lupa y minuta minuta que valen las minuta unas 75 la de frutas unas 75 la de frutas unas 75 la de frutas quieres una de frutas si bueno ahorita nos vamos a echar una minuta por acá las minuta del zoom pool es que amigos cuando vengan aquí a este río del zoom pool vénganse aquí a este puestecito miren aquí vienen unas minutos exquisitas quedan bien recomendadas o2.com a esa minuta muchas gracias Vuelan a esta zona del zumpullo así que véngase para acá y ven aquí apoyar a estos emprendedores de aquí de la zona muchas gracias